Hace tan solo un par de años eras una niña muy tímida y muy dependiente de nosotros, tu familia. Y aunque quiero que sepas que siempre puedes depender de nosotros, me da gusto verte independiente y segura de ti misma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I remember when you started kindergarten, your teacher told me to tell you not to be too competitive, to let the other kids win too. Luckily, you never listen and you stay true to yourself. Remember what I told you? Crush the mommy, no mercy. After all, we're a very competitive family. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.